Yo soy Emiliano Álvarez, así como dijo Lucas, tanto como Fran y yo vivimos en Rotterdam, en Países Bajos. Solíamos trabajar juntos los tres, pero nosotros dos nos fuimos. Y ahora estamos trabajando en la misma empresa que se llama, bueno, Kudlu. Y en esta presentación los objetivos que tenemos son, primero, mencionar un par de problemáticas durante el desarrollo de software, introducir a Kotlin Multiplatform, hacer una breve demostración en Android y iOS de Kotlin Multiplatform y compartir algunos inconvenientes que nosotros nos surgieron a la hora de trabajar con esta herramienta. Bueno, un poco de historia, ¿a qué nos dedicamos? Ambos trabajamos en Kudlu, como ya mencioné. Es un e-commerce que tiene origen en Holanda y es una de las tiendas virtuales más grandes, tanto en Holanda como en Bélgica. Y su eslogan es Alex Furen Glimmla, que significa todo por una sonrisa. Y Fran y yo nos encargamos del desarrollo de las aplicaciones móviles, tanto para Android, que es el lado de Fran, y mi lado es de iOS. Pero bueno, como todo dev, sufrimos de dolores de cabezas. Ese es el día a día en la vida de un desarrollador mobile. Y comentando un poco, mostrándoles un poquito cómo es la app de Kudlu, este es el módulo de la búsqueda de productos en la aplicación de Android. Y este es la misma aplicación en iOS. Al fin y al cabo, nosotros lo que queremos hacer es una misma aplicación con la misma interfaz gráfica y misma lógica de negocio por detrás. Entonces, acá es donde empiezan a surgir los dolores de cabeza y el primer es estrés. El causante son las inconsistencias. Como podemos ver, a la izquierda tenemos la aplicación de Android y a la derecha tenemos la aplicación de iOS. Y si nos enfocamos en este componente que es en el header, la información que vemos es diferente en ambas plataformas. Quiero resaltar que esto no es un problema de interfaz gráfica, sino que es un problema en la capa de datos. Ya que nosotros, en ambas aplicaciones tenemos que mostrar tanto una u otra interfaz gráfica, pero se ve que una de las plataformas no está haciéndolo correctamente. Y por esto surgen inconsistencias. Otro ejemplo es los productos que mostramos. El algoritmo de ordenamiento también está aplicado de forma diferente en ambas plataformas. Por eso es que vemos los resultados que no son idénticos y deberían de serlos. Otro problema que tenemos relacionado es la hipertensión debido al tiempo de desarrollo. Acá les mostramos un screenshot de nuestro board de Jira, una de las user stories que tenemos en nuestro sprint. Y como podemos ver, en iOS y en Android tenemos que hacer lo mismo, crear un date-time formatter. Otra de las tareas es hacer un currency formatter. Y por último, después tenemos que hacer un team check de la app. Esto es el team check a nivel de los datos que tenemos que hacer en cada una de las aplicaciones. Y como pueden ver, es el mismo trabajo duplicado. Y por último, tenemos la migraña a causa de la duplicación de código. Empezamos con un ejemplo en Android. Este tenemos este formatter para la moneda en Holanda y que tenemos que formatear la moneda. Y este es el ejemplo en iOS. Básicamente, las clases son muy, muy parecidas. La lógica de negocio que tenemos que hacer debería ser idéntica. Y como verán, es muy, muy parecido lo que tenemos que escribir. Y sin embargo, tenemos que hacerlo tanto para Android como para iOS. En caso de que haya una inconsistencia, acá alguien se equivocó en cómo se formatea esto, va a haber una inconsistencia entre las plataformas. Y bueno, ¿cómo podamos solucionar este tema? Y ahí introduzco a Fran. Bueno, gracias, Emi. Ahora que están al tanto un poco de los dolores de cabeza que estamos sufriendo, les voy a contar un poquitito más acerca del remedio que encontramos para curarlos. Bueno, también se llama Cotri Multiplatform. Bueno, Multiplatform es una funcionalidad experimental que Cotri nos provee a través de un grade plugin llamado Multiplatform Cotri soporta la interacción o interoperabilidad, perdón, de múltiples plataformas o lenguajes de desarrollo como Java, iOS, Android, Linux e incluso sistemas embebidos. Y esto significa que su principal objetivo es el compartir código. A través de esto podemos, por ejemplo, aislar y así evitar código duplicado que tengamos, por ejemplo, nuestro backend y frontend, por ejemplo. Para utilizar Cotri Multiplatform requerimos Gradle 4.7, ya que se utiliza, bueno, para obtener el plugin y también para los builds subsecuentes. Y, bueno, y por otra parte, para poder proveer esa interoperabilidad de la que estaba hablando entre plataformas, Cotri nos ofrece un set de librerías que también es llamado Platform Libraries. Estas librerías van a, básicamente, contener paquetes y componentes de cada plataforma que son comúnmente utilizados, pero disponibles en Cotri. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, podemos tener el framework de iOS, como ya van a ver más adelante, donde podemos, por ejemplo, importar diversos paquetes como UIKit o como Foundation, por ejemplo. En el caso de Android podríamos tener el Android OS y usar el Build, por ejemplo. En el caso de librerías o paquetes que usualmente usamos, pero no se encuentran contenidos en estas Platform Libraries, Cotri Multiplatform ofrece también una herramienta llamada Sinterop que nos permite importarlas manualmente. El proceso es un poco más complejo, pero bueno, pero se puede. Y, por último, vale la pena mencionar que también tenemos otros plugins disponibles que nos permiten hacer esto, como CocoaPods, está disponible en Cotri Multiplatform para poder importar y utilizar librerías de iOS. Entonces, a partir de esto, ahora que sabemos un poco más acerca de qué es Cotri Multiplatform, les puedo mostrar un poco la solución a nuestros dolores de cabeza y cómo la implementamos. La idea principal es que si pensamos en nuestras aplicaciones como implementaciones de arquitectura clean, podemos aislar tanto nuestra capa de datos como nuestra capa de dominio enteramente en una librería que use Cotri Multiplatform, dejando solo el consumo, por ejemplo, de casos de uso, interactors o servicios o repositorios en las apps. Como pueden ver en la imagen, el primer paso es crear una librería stand-alone que contiene el código común para ambas plataformas y contiene a su vez módulos dedicados para iOS y para Android en el caso que necesitemos utilizar componentes específicos de las plataformas. El paso siguiente es conseguir que esta dependencia se consuma desde las aplicaciones Android y iOS. Bueno, este, se podría decir remedio, nos reduciría una gran cantidad de código en ambas plataformas, nos reduciría la cantidad de dependencias declaradas en los proyectos y también el esfuerzo y el tiempo dedicado a desarrollo por parte de los developers. Y bueno, lo voy a dejar a Emi de vuelta para que haga una demo de cómo sería un setup básico. Bueno, muchas gracias, Fran. Ahora vamos a hacer un live demo. Para eso vamos a usar IntelliJ. Y vamos a empezar por crear un nuevo proyecto. Cuando creamos un nuevo proyecto, seleccionamos Kotlin y tenemos distintos flavors para crear multiplatform. El primero es una multiplatform library y este básicamente nos va a crear un template para sistemas de plataforma como Java, JavaScript y macOS, que básicamente no es algo que nosotros queremos usar para esta demostración. El segundo flavor es un mobile Android iOS, Gradle. Y básicamente este lo que te crea es un boilerplate para una shared library y tanto las aplicaciones de Android como de iOS, que tampoco es algo que queremos porque nosotros tenemos las apps de Android y iOS separadas y queríamos crear una librería stand-alone. Para eso tenemos este último Playboard que nos permite hacer eso. Es una librería compartida y que es stand-alone solamente para iOS y para Android. Bueno, también puede ser para JavaScript. Depende de las configuraciones que nosotros leamos. Si le damos Next, ahí nos va a pedir que le demos un nombre y lo creamos. Por el momento yo no lo voy a hacer porque ya tengo más o menos un setup del proyecto ya hecho, ya que requiere un poco de tiempo de compilación. Y cuando ustedes crean esa shared library, por defecto el Gradle va a usar Groovy y nosotros modificamos esto para que utilicemos Kotlin por un tema de preferencia. Y bueno, básicamente, ¿cuál es la estructura que tenemos que nos crea este shared library? Nos crea tres paquetes, Android Main, Common Main y iOS Main. Y básicamente tenemos en el Common Main va a ser todo lo que sea compartido para estas plataformas, el código compartido y nos trae un sample. Si lo abrimos podemos ver que tenemos los expect que había mencionado Fran, que esto básicamente es un prefijo que le tenemos que poner a las clases, objetos, variables o funciones en donde nos obliga a tener que implementar esto en las plataformas específicas como Android e iOS. Y esto es básicamente si queremos utilizar código específico de iOS o de Android. Y a ver, voy a hacer un poco de zoom por si no se debe ver. Y solamente tiene una funcioncita que dice hello y dice hello from y obtiene el platform name. Esto como vimos es un expect, así que tenemos que ir a las implementaciones. Vemos acá que tenemos la de iOS. Y también le vamos a hacer un poco de zoom. Y por lo que pueden ver, acá nosotros estamos importando platform, que esto nos lo provee ya el Kotlin nativo. Y estamos usando UIKit. Y obtenemos el device de UIKit que es específico, que es algo que no podría el framework común obtener. Entonces, como vimos, en el sample tenemos el expect, que es un object platform y una función name. Y en iOS, cuando lo implementamos, dice actual, object platform y la función name. Y de esto lo que nosotros retornamos es, desde UIKit, le pedimos el UI device, el current device name. Así podamos imprimir el nombre del device. Y de forma análoga podemos ver que en Android hacemos algo parecido. Bueno, en Android directamente podemos importar también el Android OS y podríamos obtener el device name, pero en este caso solamente estamos obteniendo un nombre que es Android. Entonces, cuando nosotros compilamos esto, nos va a generar los frameworks tanto para Android y para iOS. Cuando los importamos nuestros proyectos, podemos utilizar esta función cita hello y podamos imprimir, si quisiéramos, hello from el dispositivo iOS y el Android desde Android. Esto es básicamente un setup muy básico de estas tres carpetitas y nosotros tenemos ya un boilerplate hecho para nuestra app que queremos mostrar. Y acá vamos a copiar estos archivitos, ya ahí les paso a explicar qué son. Los voy a poner en el command. Básicamente, acá estamos importando un platform dispatcher, que es el manejo de hilos. Como esto necesitamos las librerías específicas tanto de iOS como de Android para poder manejar hilos, para que sean consumidos en los frameworks, si o si esto tiene que ser un aspecto y este va a ser el único que vamos a necesitar para nuestro proyectito. Como verán, esto me lo muestra en rojo porque es un aspecto, entonces me dice que tengo que crear la clase actual en Android Main y en el iOS Main. Si lo pongo crear en Android Main, me va a crear la actual class. Y si vuelvo, puedo hacer lo mismo para iOS y me crea su clase. Y acá, esto está todo documentado en Kotlin Multiplatform, en la documentación, cómo se hace este uso. Entonces, nosotros ya directamente tomamos de ahí el ejemplo de cómo se usa. Y este es el código para poder obtener un hilo en iOS. Y como verán, nosotros estamos usando, y me olvidé mencionar, en este dispatcher estamos usando una coroutine dispatcher de Android. Porque todo lo que se hace en el Common Main es Kotlin puro. Entonces, volviendo al de iOS, nosotros acá obtenemos el dispatchgetmainqueue, que es la forma de obtener el hilo principal en iOS. Y si quisiéramos entrar a este import, podemos ver esta clase SinterOpt, que es como para manejar estas dependencias externas que mencionó Fran. Bueno, y acá ya tendríamos el dispatcher para iOS. Y en Android es un poco más simple, ya que usa Kotlin. Vamos a copiarlo ahí. Es dispatchers.io. Y listo. Ya tendríamos nuestro dispatcher. Y ahora voy a explicar un poco qué son estas carpetitas. Como Fran les había mostrado la solución de hacer una arquitectura del estilo clean, nosotros dividimos la capa de domain, la capa de datos. Tratamos de hacerlo lo más clean posible. Obviamente que se puede hacer más. Ya van a ver en la capa de datos que metimos. Hay un par de clases que podrían haberse abstraído un poco más. Pero bueno, en cuestiones de este ejemplo no vale la pena. Y tenemos en nuestro domain una entidad que es planeta, porque nuestro proyecto va a mostrar un listado de planetas con sus nombres y una imagen. Y acá podemos ver en nuestro domain esta clase de datos planeta, que tiene una idea, un nombre, una descripción, una imagen y una distancia al sol. Tenemos una clase de interactor que es un get planets. Básicamente lo que hace este interactor es consumir un servicio y devolvernos el listado de planetas. Y si vamos a la capa de datos, acá es donde nosotros tenemos nuestro planet service implementado. Acá tenemos nuestro DTO, que es lo que nos viene del servicio. Y le ponemos el annotation serializable para poder transformar un JSON en este objeto. Y acá, bien básico, tenemos una funcióncita map2domain para poder mapear este DTO en nuestra clase de dominio. Y la implementación de este servicio es bastante simple. Hacemos un, obtenemos, le pasamos el dispatcher, que es ese específico de la plataforma. Y acá podemos usar un HTTP client para poder hacer la request. Usamos un serializer con JSON. Le serializamos al DTO y mapeamos al domain. Y acá está hardcodeada la URL donde tenemos la API de los planetitas. Y bueno, básicamente esto sería todo para las plataformas. Vale. Perdóname, vale la pena mencionar ahí también que el HTTP client que usamos es una librería que se llama Ktor. Ktor es una librería que provee, que hoy en día está, facilita Multiplatform básicamente porque tiene clientes tanto para IBEX como para Android como para el Common. Entonces es bastante straightforward usarlo para hacer request de servicios con Multiplatform. Gracias, 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 buen catch. Si no, de lo contrario, deberíamos de hacer algo al parecido a lo que estamos haciendo con el Platform Dispatcher. Y bueno, esto básicamente si nosotros compilamos el proyecto, nos va a dar las librerías de Android y de iOS que las podríamos usar en los proyectos. Pero antes de pasar a eso, podemos ver un poco el Gradle que tenemos definido en el proyecto. Esto también te lo, este Gradle por defecto en el template te crea un boilerplate. Nosotros lo que hicimos fue agregar un par más de plugins para poder tener toda la parte de Serialization, el Publish con Maven y CocoaPods. Pero por defecto incluyen solamente Kotlin Multiplatform, que es lo que requiere nada más. Y bueno, nosotros agregamos CocoaPods, que es un manejador de dependencias en iOS bastante utilizado. Y lo que nosotros queremos hacer es manejar la dependencia como un framework. Ahora lo vamos a hacer local, pero lo ideal sería esto, tenerlo a la librería subida en un server externo y consumirla desde ahí y no tener que copiar y pegar el framework. De la misma forma, análogo lo hacemos con Maven para Android. Tenemos que definir los repositorios en donde se encuentran las dependencias que vamos a utilizar. Por defecto, solamente incluye Maven Central y nosotros agregamos Google y J Center. Este grupo y versión ya viene también con el template. Básicamente son requeridos por Maven y CocoaPods. Es para definir el framework, la versión que vamos a tener y el dominio del framework, la forma de identificarlo. Y después pasamos a la parte de Kotlin, que usamos Kotlin para poder especificar los targets que queremos utilizar en este proyecto. Acá podemos ver que usamos Java para la parte de Android, pero especificamos explícitamente Android. Y en iOS usamos la arquitectura 64, que es para los simuladores y le ponemos el nombre iOS. Si quisiéramos targetear a los devices físicos, deberíamos de usar el iOS ARM. Y como verán, este name es importante porque es el requerido para el prefijo de estos paquetes. Si nosotros ponemos Android acá, tenemos que respetar el nombre Android acá, tanto como en iOS. Y bueno, esto es solamente para CocoaPods, en donde debemos especificar un summary, un homepage y un framework name. Estos son parámetros obligatorios. El framework name va a ser el nombre del framework que va a tener y bueno, esto es algo requerido de CocoaPods. Y después, por último, tenemos que especificar los source sets, que es donde nosotros, por eso es que nosotros utilizamos Kotlin en vez de Groovy, porque es más, la sintaxis es un poco más intuitiva. Acá, por ejemplo, nosotros estamos especificando de que queremos obtener el common main del source set. Y las dependencias que queremos utilizar para este source set son estas que definimos acá, que van a ser coroutine, serialization y cater, y las standard libraries de Kotlin. Hacemos exactamente lo mismo para Android y para iOS. Si quisiéramos agregar más source sets, por ejemplo, JavaScript, deberíamos de hacer algo igual a esto. Y bueno, eso sería toda la parte de configuración. Una vez que nosotros ya tenemos los frameworks, para eso usamos Gradle y bueno, si queremos correr la rutina de CocoaPods, la ejecutamos y nos va a generar esto. No puedo hacerle zoom, pero espero que se pueda ver. Esto nos da la dirección local del framework y este es con CocoaPods, uno en el pod file incluye esto y puede obtener este framework. Ahí ya paso a mostrar eso. Y en Android tenemos la rutina esta, publish to Maven local, que nos genera el .m2 en nuestro archivo del sistema y de ahí lo podemos obtener. Pasando un poco al código, vamos a empezar con iOS. Pues, esto es una app muy, muy simple. Lo único que tenemos es la capa de presentación, que es mostrar una row de los planetas y un listado de los planetas. Y como ven, nosotros estamos importando planets multiplatform, que es una librería obtenida por CocoaPods. Y si yo abro el pod file, lo que tenemos que especificar es el path de ese framework. Y eso sería toda la app, la capa de datos, de networking, de domain, está del lado de Kotlin multiplatform. Y si vamos a Android Studio, en la aplicación de Android, es bastante similar. Solamente tenemos la capa de presentación y hay, bueno, una capa de ViewModel, que solamente lo que está haciendo es consumir este framework. Está un poco mejorada la app de Android porque está aislado eso, has traído, perdón. Y bueno, si corremos estos proyectitos, podemos ver en el emulador de Android la app, que es bastante simple. Esto está consumiendo el servicio y está trayéndonos la lista. Y solamente lo que hacemos en la app es la capa de presentación. Y en iOS, no sé por qué me cayó el simulador, así que abrimos la misma app. Y como verán, exactamente el mismo resultado. Y nos obviamos todos los dolores de cabeza de tener duplicación de código, inconsistencias, y bueno, y el tiempo de desarrollo. Eso es básicamente un breve pantallazo de lo que es Kotlin multiplatform. No sé si, Fran, vos querés agregar algo más que me has olvidado. No, no, la verdad que no. Estuvo claro. Bueno, entonces podemos volver a la presentación y vamos a volver a la presentación. Bueno, buenísimo. Muy bueno de mí, pero bueno, todo lo que brilla, no todo lo que brilla es oro, perdón. Como vieron en la demo, todo parece straightforward y simple y parece que anda todo perfecto. Pero bueno, voy a pasar a comentarles un poco acerca de los inconvenientes con los que nos encontramos en el camino cuando trabajamos en esto. Bueno, para empezar, las platform libraries que contienen gran parte de los frameworks y librerías que necesitamos para interactuar con otras plataformas, están, pero no en el 100%. Entonces, por ejemplo, cuestiones como Foundation, UIKit, en iOS están presentes, pero paquetes como Swift no. No, es por eso que, bueno, nosotros cuando empezamos a trabajar con esto, pensábamos que iba a estar completamente todo el framework y nos dimos cuenta que no, que no es de esa manera. Otro inconveniente que nos ocurrió es que el setup inicial del proyecto es bastante costoso, ya que no hay indicadores claros en IntelliJ, como habrán visto cuando Emil estaba presentando, acerca de cuál es la mejor opción para arrancar tu proyecto. Y la forma también de estructurar el gradle de la librería en sí, la stand alone, si la querés hacer, no es tan intuitiva, lo cual nos puede generar errores que no son tan claros de leer. Sumado a eso y de la mano de eso, hay poca documentación de Kotlin oficial, hay un solo tutorial demasiado básico, que es este sample que también Emi mostró. Y el resto de las explicaciones pueden ser un tanto complejas para alguien que no está tan familiarizado con IntelliJ o con Gradle o con los lenguajes. Y si bien hay gente usándolo, hoy en día la comunidad tampoco lo adoptó 100%, por lo que no hay muchísimos blogs de los cuales podamos aprender un poco más, aparte de la documentación oficial. Otro inconveniente es que si bien poco a poco algunas librerías que solemos usar en las distintas plataformas están empezando a dar soporte, muchas otras no. Un ejemplo de eso es que, por ejemplo, en esta demostración que hizo el Emi no lo mostramos, pero el único inyector de dependencias que tenemos disponible es CodeIn. Y, por ejemplo, Coin o Dagger, que nosotros estamos muy acostumbrados en Android, no tienen soporte por el momento para Kotlin Multiplatform. Bueno, y por último, si bien también a través de Sinterop se puede usar Cartage, en el caso de iOS, para obtener dependencias, al usar el plugin de Cocoa Pots, este presenta algunos issues que todavía siguen abiertos en GitHub y no tienen mucha pinta de que sean solucionados a corto plazo. Un ejemplo es que si queremos usar una dependencia en nuestro proyecto que tiene un símbolo, a mí me pasó que estaba tratando, por ejemplo, de aislar la capa de Analytics y quería usar Firebase Analytics y, como ven ahí en la slide, el pod de Firebase Analytics tiene un slash en el medio y eso hace que, bueno, que falle el build y es un issue que tienen abierto que no lo pudieron solucionar. A su vez, por el momento, si queremos incluir pods, más allá de que supongamos que teníamos un pod que no tiene un símbolo y que lo queremos, como por ejemplo, Alamo Fire, que es AF Networking, si no me equivoco, si lo queremos incluir, podemos usarlo, pero tenemos que sí o sí hacer un build desde Xcode para que eso esté disponible en Kotlin Multiplatform y este también es un issue que tienen abierto y que, bueno, en teoría están mirando en solucionado. Pero bueno, esos son los inconvenientes, pero bueno, no todo lo que brilla es oro, pero Kotlin Multiplatform, puedo decir que brilla cada día un poco más. La verdad es que hoy en día existe un gran soporte de Kotlin detrás de este proyecto. Yo empecé personalmente a investigar hace un poco más de dos semanas y el minor del plugin de Multiplatform ya fue de 50 a 72, o sea que están publicando releases y fixes bastante cada día, digamos, bastante rápido. Lo mismo con otros plugins, por ejemplo, el de CocoaPods, el de Serialization y el de Maven Publish. Los tres estuvieron siempre al día y bastante con muchos fixes en el día a día. Y si bien Kotlin Multiplatform tiene una gran cantidad de issues abiertos, porque es verdad, los developers realmente contestan rápido, los developers de Kotlin, y realmente se toman el tiempo para priorizar y para atacar los que tienen más prioridad en el día a día. Y bueno, por último, vale la pena mencionar que hay empresas hoy en día que están utilizando Kotlin Multiplatform en producción. El primer caso que yo encontré fue el de Ice Rock, porque están trabajando mucho ellos con Multiplatform y de hecho tienen muchos blogs. Si googlean un poco van a encontrar. Tienen muchos posteos y blogs acerca de inconvenientes que ya encontraron y cómo mejorar. Y el segundo ejemplo que se me viene a la mente es el de Cash App de Square App, que bueno, es una aplicación también justamente mobile, iOS y Android, y está hecha con Kotlin Multiplatform. Y bueno, eso es un poco de todo. Hola, gracias por quedar hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.